¿Qué es el objetivo de la tercera división? Yo creo que eso es un error y eso va en contra de lo que es el trabajo de formación y el trabajo de las categorías inferiores. Para nosotros lo importante es subir a tercera con nuestros chicos, con nuestros chavales y con los chavales que nosotros vamos formando progresivamente en nuestra estructura y en nuestras categorías inferiores. Estamos en el empeño y en la ilusión. Cuento con la colaboración de Juan y de José Arroyo, de todos los técnicos de las categorías inferiores que lo están haciendo fenomenal. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas para que el filial pueda tirar para arriba.